Música Rosy Pesoseri, del fondo de Santiago Lechiprojo Es una chica, ahí pasa Rosy De la carrera derecho con el fondo De meterle encima el sueldo Ramos que quiere recuperar Rosy que quiere salir rápidamente De hecho el número de jugo de nieto Ahí es Rosy Pesoseri Y es Rosy Pesoseri Y es Rosy Pesoseri Derechiprojo ¡Aquí es Rosy Pesoseri! Waaaah! ¡Nas hecha de la carrera! ¡Nos vemos! Ahí no hay miedo, compañero, ahí no hay miedo. Y en Dallal, Nelson Ramos Jr. ¿Cómo, Nelson? Ahí no hay miedo, ahí no hay miedo, ahí no hay miedo. Y en Dallal Schwab, iniciando el sector 3. Y en Dallal Schwab. Y en Dallal Schwab. Y en Dallal Schwab. ¡Viene Dallal Schwab, Infamilio! ¡Cuidado con este carro, cuadado con este carro! ¡Cuidado con este carro! ¡Quién es loco! ¡La SACA! Ahí está el sector 3. ¡Aquí está el sector 3! ¡Itál está el sector 3! ¡Aquí está el CARE! ¡Aquí está el CARE! ¡Aquí está el CARE! ¡Adelante! ¡Tremenda recuperación de Cococelli! ¡A cumplir! ¡Termina Cococelli! ¡Le recortó la chica! Vamos a ver, ahí le están dando algunas indicaciones Al piloto Ramos Voy a arrancarle Sigue las indicaciones Llega el copiloto Debe ir buscando otro memory Buscamos otro memory por si acaso Cualquiera, quiero que sea el micro Sigue las reparaciones en el chip Voy a decirle a Neusito que me den de la No, ya no va a correr ya Nunca me metía en los adaptadores Hay un microchip Yo lo metí en una cámara Bueno, ahora saca la de allá Y hablamos del chip Auto Star Aquí también Auto Star Dice de Reynaldo que no tiene buen chip Clemente, la marca chip Excelente es auto Ya recibimos la visita De Xenia Miranda Que hace un poquito de venta Auto es para acá Vénganse para acá Pues a muchachos aviones Paso De Ross y Petrocelli Se acercan Continúan las indicaciones amigos Todavía tenemos Todavía tenemos Eduardo Reyn A José Manuel Morales Daniel Baja Julio Melo A Julio A Mendoza Méndez A Godili Turillo Atención amigos El oficio de partidos Tiene a partir en alto ¡Al cielo! Vamos a ver el día 15 ¡Inco! 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 Vamos a ver el sexto tren Vamos a ver cómo entra Continuando bajando a velocidad Al enfrentarlo ¡Inco! ¡Inco! Esta parte es bastante difícil, vamos a ver que tal le va Escucha que ese motor acelerado a fondo